Es que la clase media siente que hasta ahora, podemos analizar las medidas de los últimos días, que no las alcanzamos a comentar con Francisco, las comentaremos en un rato más, digamos. Pero hasta ahora la clase media siente que no se la está ayudando suficientemente. Hay medidas, las vamos a explicar, pero hay gente que queda afuera. Entonces, ante ese sentimiento, ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que es propio? Mis fondos de las AFP. Por lo tanto, déjenme sacar una parte. Yo siempre he dicho que para mí esta es la última, última opción. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta hace un par de meses atrás, el estallido social, lo que estábamos hablando era de lo contrario, era de cómo mejorábamos las pensiones en el futuro por los adultos mayores. Entonces ahora estamos diciéndoles, pucha, vamos a sacar plata del AFP y las pensiones para ser peores. Por eso, por lo tanto, es como la última, última, última opción. ¿Cuándo sería el último, último momento? Yo creo que estamos muy cerca porque entiendo que, entiendo, y eso es lo que yo esperaría, que el plan clase media se mejore. Y creo que hoy día podría haber, dicen, dicen, porque sé que hubo conversaciones anoche, anuncios... Pero, alcalde... Porque dejemos esa como la última, última opción y ojalá hay alguna carita que va con la banca antes. Permítame, alcalde, ponerlo un poco en el paredón, que es el dilema que viven hoy, en la actualidad, en la sala, en la Cámara de Diputados, varios de los congresistas del oficialismo. Sabemos que el gobierno quiere neutralizar esto, es decir, frenar efectivamente esta petición de la clase media, de muchos, de acceder al 10% de los fondos de su AFP. Quiero ponerlo a usted en la situación de esos diputados, siendo usted alcalde, pero si usted fuera diputado, ¿cómo votaría hoy? Varios parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional sabemos que se han abierto efectivamente a la propuesta. En concreto, ¿cómo votaría usted? Es que, Amaro, va a depender... O sea, si no hay nada más, si no hay nada más, yo podría votar a favor. Si no hay nada más. Ahora, si hay otras cosas... Con lo propuesto... Perdón, alcalde, eso quiere decir, con lo propuesto hasta ahora, con el plan de apoyo a la clase media que anunció el gobierno, usted, con el tema de los créditos, ¿no es cierto? Creo que no es suficiente. ¿No es suficiente? ¿Podemos explicarlo? Usted dice, con lo propuesto hasta ahora, yo voto a favor. Creo que el plan clase media, hasta ahora, no es suficiente. Que hay gente que queda afuera. Y que siente, entonces, bueno, ¿qué me queda? Lo que tengo. Pero aspiro, aspiro a que eso no ocurra y que hoy día haya medidas que amplíen el plan clase media y permitan que esas personas tengan una opción y no tengan que retirar los fondos. Pero usted es una voz de liderazgo dentro del oficialismo y la votación es hoy. Entonces, ¿cómo votaría usted hoy? Por eso, Amaro, pero por eso estoy diciendo, le estoy diciendo al gobierno. Si no hay medidas adicionales para la clase media, ¿qué va a quedar? Aprobar eso. Esperamos que haya medidas adicionales, porque esa es la última opción. Pero acaban de presentar un proyecto clase media hace cuatro o cinco días. Entonces, pensar que van a volver a presentar algo más, o sea, yo creo que se presentó el proyecto y es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no, Francisco Vidal? Pensar que de acá a dos días más van a poner algo más sobre la mesa ¿es un poco iluso o no? El tema de fondo es que la gente, 83%, encuesta del lunes, quiere retirar su 10% o un volumen. Lo que hay que preguntarse es por qué. Y es porque no le ha llegado, particularmente a las clases medias, en toda su diversidad, ya lo veremos, la ayuda. Entonces, ese es el tema de fondo. Y la respuesta, en mi opinión, del plan del gobierno del domingo, tiene dos problemas. No le llega a todos, una vez más. Y segundo, que la solución es más deuda. Y lo explicaremos más adelante. Entonces, si es más deuda, y yo aporto, no es que yo, hay un dato que es impresionante, que lo escribió Daniel Matamala el domingo en la tercera en su columna. Ahí se me prendió la ampolleta de... Se me ha ido olvidada esa cifra. A diciembre del 2019, cada familia chilena, en promedio, debía el 75% de su ingreso. Entonces, si tú, la respuesta es, oiga, así como los que están contrarios al retiro de la AFP te dicen, pan para hoy, hambre para mañana, con este plan, uno podría decir, pan para hoy, deuda para mañana. Disculpe, pero el mismo alcalde Joaquín Lavín presentó esa posibilidad y dijo, voy a hablar con el ministro Briones, porque yo creo que la solución es un crédito blando. Lo comentó acá. Entonces, ahí está muy cerca de usted, Francisco Vidal, Joaquín. Y su idea finalmente ha tenido muchos detractores. Sí, pero déjame, ¿te puedo decir una cosa? Hablar un momento de qué entendemos por clase media. ¿Puedo mencionar eso? También, por supuesto, vamos a hablar de todo. Pero antes, sobre el tema de lo que tocaba Francisco Vidal, solamente para contestarle alcalde Joaquín Lavín, el tema de la idea que tuvo usted, que después también continuó el gobierno estos créditos blandos. ¿Le hicieron caso? Por supuesto, por eso lo estoy diciendo, entonces, pero ha recibido mucha crítica. Lo dice recién Francisco Vidal. Yo sé que ha recibido crítica, pero es una buena idea. Hay que mejorarla, hay que perfeccionarla, porque tiene que haber un componente solidario. Esto no es un crédito otorgado por la banca, es un préstamo otorgado directamente por el Estado, que ya es un avance importante, y que además tiene un componente solidario, que es que yo pago si es que puedo pagarlo, si es que puedo pagarlo. Y si no puedo pagarlo, porque voy a pagar un porcentaje del ingreso, y además, posteriormente se extingue. Entonces, para muchas personas, lo que pasa es que no lo incluye a todos, ese es mi punto, pero para muchas personas, eso puede ser esto, este crédito, puede ser mejor que sacar plata de mi AFP, que va a afectar después mi jubilación futura. Lo que pasa es que este crédito no abarca todos los sectores de la clase media, y podría tener un componente, debería, a mi juicio, tener un componente de apoyo del Estado Mayor. O sea, que yo no lo tenga que pagar completo, que tenga que pagar menos. Pero entonces, al final, ¿verdad?, tiene todavía la persona que pagar, todavía, ¿verdad?, hay la figura de la deuda. Y lo interesante, para ser también riguroso con lo que señalaba Francisco Vidal, es cierto, hay un 83% de personas en la clase media que está solicitando el acceso al 10%, pero, ojo, porque hay un 52% que señala que ellos, efectivamente, y aquí está la estadística, dice 52%, le pediría a su AFP el retiro de ese 10%, pero hay un 44% que no, con lo cual, también, cotejo esta cifra, porque revela mucho la madurez de esa propia clase media. O sea, el 93% diciendo, tengo el derecho, pero no necesariamente lo voy a ejercer. Dejar una cosa, Amaro, sí, yo creo que eso es muy importante, porque refleja efectivamente que cuando la gente está pidiendo este 10%, lo está pidiendo porque lo necesita de verdad. Incluso después, cuando le preguntan, bueno, pero usted lo sacaría, casi en mitad y mitad, hay una mitad, un 48%, que dice que no lo sacaría. A esas personas, a esas personas que dicen eso, que no lo sacaría, yo creo que la fórmula del crédito, del préstamo solidario, que no se devuelve todo, le sirve. Y por eso están diciendo eso. Pero nos queda la otra mitad, que es el 52% en realidad, que dice que prefiere sacarlos. Y a esa gente tenemos que llegar con alguna medida antes que ir a esa situación. eso es cosa de horas, porque, bueno, de hecho se ha rumoreado que efectivamente hoy día, antes de la votación, el gobierno podría presentar algunas modificaciones a ese plan para la clase media. Pero nos hacíamos la pregunta, y usted también lo decía, alcalde, bueno, ¿quién está en qué sector, digamos? Si las personas son de clase media, de clase baja, de clase alta. Tenemos una gráfica que vamos a mostrarles para que podamos, de alguna manera, estimar en qué grupo, en qué sector está cada persona. Ahí está esta información, entonces, clase media, 65% de la población, 12 millones 600 mil personas aproximadamente. Ahí está, además, dividido en tres subsectores, digamos, tres subclases, clase media baja, clase media media, y clase media alta. Esto es el ingreso familiar para un hogar de cuatro personas. Parte, entonces, lo más bajo, de 626 mil pesos, y lo más alto, está en 2 millones 504 mil pesos. Pero, polo, 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 polo. Cuente. Veamos, mire, revisemos todos los sectores, y aquí está, bueno, esto lo mencionaba hace unos días Francisco Vidal, también, esta división, esta clasificación por sectores socioeconómicos, en el A, ¿no es cierto?, B, C1, C2, etcétera, etcétera. Aquí está, hay una subclasificación también, y va desde el sector más bajo, digamos, que gana aproximadamente el ingreso promedio, 324 mil pesos, a grupo E, y después va subiendo, ¿no es cierto?, a 562 mil pesos, grupo D, 899 pesos, el C3, C2, 1 millón 360, y ahí hay una división, otra división del C, ¿no es cierto?, C1B, 1 millón 986, C1A, estos son ingresos promedios, familiares, recordemos, 2 millones 739, y AB, por sobre, los 6 millones 452 mil pesos, esa es la estimación, entonces, que se hace, de los grupos socioeconómicos, sí, Pancho. Es que, seamos súper rigurosos, a ver, esas cifras, son las que provienen, de las empresas, de investigación de mercado, así es, ¿ok?, es una buena encuesta, son 14 indicadores, uno de los cuales, es el ingreso, pero para que la gente, tenga una idea, el que está, en el C1A, se, le ubica a la gente, por ingreso, escolaridad, del jefe de hogar, barrio donde vive, cilindrada, de los autos, segunda o tercera vivienda, y así, llegan, llegan hasta el amoblado de la casa, ¿estamos?, pero la, para, a ver, pero, el indicador oficial, del Estado, de Chile, no del gobierno, es la encuesta, CACEN, CACEN, clasificación socioeconómica nacional, ¿ya?, y ahí donde, el Estado de Chile, la última que es del 2017, no se ha hecho, o se está haciendo ahora, yo creo que no se va a hacer ahora, pero, esa encuesta, divide a la población, en 10 grupos, por eso se llaman, deciles, 10 grupos, y los ordena, de menor a mayor, o de mayor, de mayor a menor, de acuerdo a los ingresos, promedio por hogar, y esa encuesta, a la que estoy refiriéndome yo, le da números, de otra manera, miren para acá, para hacerlo fácil, ya, lo seguimos, del decil 1 al 6, son 759 mil pesos, de ahí para abajo, ya, o sea, dicho de otra manera, el 60% de los hogares chilenos, tienen ingresos iguales o inferiores, a 759 mil pesos, ok, el decil 7, 850 mil pesos, el decil 8, 1 millón 45 mil pesos, el decil 9, 1 millón 450, y el decil 10, 3 millones 450, que es otra forma de agrupar, agrupar a la gente, ¿ya? Pero esta es la, esta es la del Estado de Chile, ahora, la pregunta es, y bueno, y en esto, ¿dónde está la clase media? Oye, el proyecto del gobierno, ¿en qué, dónde se queda? Oye, Tonka, hay una, hay una cifra que ustedes mostraron, que es el otro cuadro, no el que estamos viendo en ese minuto, el primer cuadro, que describe, la clase media dice lo siguiente, ingresos entre 600 mil, y 2 millones y medio, y 2 millones y medio, obviamente eso es muy grande, entonces después la dividen en 3, y dice, esto del 65% de la población, que va entre un hogar con 600 mil pesos, que puede ser la suma de dos ingresos, porque es por hogar, claro, por hogar, o sea, puede ser que trabaje la pareja, en fin, entre 600 y 2 millones y medio, y agrupa ahí más o menos, entre el 65% y el 70% de la población de Chile, pero esto tiene a su vez, subgrupos, porque esto es demasiado amplio, digamos, que tienen características distintas, entonces habla de una primera clase media, que dice, de 600 mil a 1 millón 2, ¿ya? Sí. Después una clase media, que define como clase media media, que va de 1 millón 2, a 1 millón 8, a 1 millón 8, exactamente, a 1 millón 8, y después describe lo que llama clase media alta, que dice, esto va de 1 millón 8, a 2 millones y medio, incluso en el caso de la propuesta del gobierno, porque si oye la propuesta del crédito, en el caso del crédito, claro, en el caso del crédito, acuérdense que el crédito, se habla de que pueden tomarlo personas que caeran desde 500 hacia arriba, que tienen desde 500 hacia arriba, y eso probablemente, entonces, aquí ya está hablando un poquito de la clase media, desde 500 hacia arriba, y eso probablemente lo hace, porque hay otro instrumento, que lo hemos comentado otras veces aquí, que se llama el ingreso familiar de emergencia, que asegura este piso de 400. Para 4. Para 4 personas, un hogar de 4 personas, 400 mil pesos, ingreso familiar de emergencia, y de ahí para arriba, entonces, empieza a hablar de clase media, en base a estos subgrupos. Ahora, el crédito del gobierno, o el préstamo solidario, podemos comentarlo después, si ustedes quieren, digamos, pero el problema que tiene, a mi juicio, es que, uno deja a cierta gente afuera. ¿A quiénes deja afuera, alcalde? Por ejemplo, el taxista, porque el taxista, no es un trabajador formal, para esto hay que ser un trabajador formal, hay que estar en el subsidio de Santilla, o hay que estar en la ley de protección del empleo, o hay que ser una pyme, y el taxista, por ejemplo, no es una pyme, o sea, muchas personas, como que trabajan por cuenta propia, en ese tipo de actividades, y que no están en situación, de vulnerabilidad total, o sea, que en general, yo veo, pueden quedar fuera, del ingreso familiar de emergencia, pueden quedar fuera, entonces, por ejemplo, tenían un ingreso de 500, 600, 600 al mes, y hoy día, se fueron a cero, digámoslo así, pero no están, ahí les llega, no están formalizados, tendría que llegarle, al ingreso familiar de emergencia, claro, si es que, si es que, si es que les llegara. Olaín, dime, dime. Eso vence mañana, último recordatorio, mañana 9 de julio, mañana 9 de julio, vence el plazo, para yo, readecuar, mi registro social de hogares, y decir, cuáles son mis ingresos verdaderos de ahora, comparado con los que tenía antes, o para sacar por primera vez, que hay muchas personas, que lo están haciendo por primera vez, para sacar por primera vez, el registro social de hogares. ¿Se podría extender? Solamente cortito, en este paréntesis, que propone el alcalde, extender, porque hay muchas personas, que no han logrado comunicarse, están los servicios súper saturados, incluso la fila de Chile atiende, lo veíamos de tempranito en las noticias, las personas quieren buscar la atención, y buscar ser parte del beneficio, y todo está súper saturado. ¿Usted que cree alcalde, ¿se podrá extender unos 10 días más? ¿Cómo le hacen caso al alcalde? Ojalá, pero por eso no puede esto. Eso yo sugeriría, que ustedes llamaran al ministro Monkiewer, por ahora, Usted tiene que llamarlo, porque usted está más cercano a eso. Lo voy a mandar un WhatsApp. ¿No es el líder de la derecha? No, no es el líder de la derecha. Lo voy a mandar un WhatsApp para ver qué me dice. Eso. Pero en todo caso, se paga con efecto retroactivo. O sea, si yo, por ejemplo, me inscribo mañana en el filo, y soy realmente una persona que lo necesita, y quedo, me pagan junio igual, digámoslo así. Pero voy a WhatsAppear al ministro Monkiewer, por el tema de, efectivamente está saturado todo, porque mañana vence el plazo. Pancho. Mire, lo que pasa es lo siguiente. En los números oficiales, en la propuesta, ah, le voy a hacer lo más fácil. ¿Cuál es el problema hoy día? ¿Quiénes son los que más problemas tienen? Mira, es, en mi opinión, el decir 7, 8 y 9. 850 mil, 1.045 mil y 1.450 mil. Porque por definición, estoy hablando del 30% de los chilenos, porque cada decil es un 10%. Por definición, no le llega el ingreso familiar de emergencia 2.0. Porque el techo de eso es 400 mil. Entonces, sígueme, Joaquín. Sí. Es como ayudamos a lo que están entre, por así decirlo, 400 mil para arriba y 1.400.000, que es el decil 9, ¿eh? Decil 9. Ahí, ese es el tema, esa es la clase media que estamos hablando. Entonces, la propuesta del gobierno, claro, es 650 mil pesos mensuales del crédito por cuatro meses, se devuelve en cuatro años, si el ciudadano no puede, se condona, pero al final es más deuda. Entonces, lo que el gobierno, en mi opinión, tiene que hacer es crear un ingreso familiar de emergencia 3.0 para este segmento, para el segmento de los 8.50, del millón 45 y del millón 4.50. Una pregunta ética al respecto, ¿cómo justifica el gobierno el asignarle a esos deciles más dinero que el que le asignó a los otros deciles más vulnerables? No, lo que pasa es que en la cabeza de alguno, incluyendo la mía, está, no es que le asignen más dinero, que le asigne el mismo dinero que le asignó al 60% más vulnerable. Oye, un IFE para los otros deciles. Oye, una cosa, exacto, una cosa, Maro, por lo que, mira, yo creo que usted ha tocado un punto importante, si el Estado, si el Estado va a entregar recursos a la gente, no puede entregarle a la clase media, por definición, a mi juicio, por ética, no puede entregarle a la clase media, más que lo que le entrega a los sectores vulnerables. Entonces, voy a poner un caso extremo, pero, déjame poner un caso extremo, estoy de acuerdo contigo en eso. A los sectores más vulnerables, si yo tengo ingresos cero, si tengo ingresos cero, el Estado me va a poner 400 mil pesos, familia de cuatro personas, 400 mil pesos por uno, dos, tres, tres a cuatro meses. Y puede ser hasta cinco. Y puede ser hasta cinco. Suponte que sea cuatro meses, cuatro meses, 400 mil por cuatro meses, 400, 400, 400. En el chico de rigor es por tres la ley. O sea, en el fondo, ya, lo voy a hacer por tres, ya. Ya borra uno. La ley es por tres. Ya, hagámoslo por tres, porque efectivamente, se puede extender. Extensible, pero no, pero, 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 el seguro es tres. Por tres. Entonces, ¿qué significa? Que a una persona, a un chileno, cuyo ingreso hoy día cayó a cero, y es una familia de cuatro personas, se le va a dar un ingreso familiar de emergencia, que es un millón doscientos por tres meses. O sea, cuatrocientos, cuatrocientos y cuatrocientos. ¿Ya? A mi juicio, a la clase media, tú no deberías darle más que eso, pero tampoco debería darle menos que eso. ¿Ah? Porque, obviamente, la clase media, sobre todo, la que está aquí en el borde, la que está en 500, la que está en 600, tiene ese problema. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un esquema. El gobierno dice, te voy a dar un préstamo de dos millones seiscientos. ¿Eh? Te voy a dar un préstamo de hasta dos millones seiscientos. ¿Ok? Un préstamo por... Seis cincuenta mensual. Por cuatro cuotas, dos millones seiscientos. Que de ese, entre comillas, préstamo, se descuente, por ejemplo, se descuente, el equivalente al ingreso familiar de emergencia. Se descuente. El millón doscientos. Un millón dos, por ejemplo, se descuente. Un millón dos. Que no tendrían por qué pagarlo. Y por tanto, mi deuda, mi deuda, porque yo estoy clase media, mi deuda... Es un millón tres. Exactamente. Es la diferencia de esto. ¿Y alcalde? Y se paga a plazo si es que tengo ingreso. ¿Y por qué, según usted... Eso sería una diferencia muy importante, mi juicio. ¿Y por qué, según usted, esa fórmula es mejor que retirar el 10% de los ahorros de la AFP? Ya explico por qué, Tonka, Tonka. Mira, es que el proyecto que se vota hoy día... Y de hecho, tenemos la imagen en vivo desde el Congreso que empezó la sesión. Muy bien, muy bien. Sí. Bienvenido en el acto. Por supuesto. Fíjeme, el proyecto que se vota hoy día, que se aprobó en la Comisión de Constitución y se vota en la sala hoy día, dice lo siguiente. Se puede retirar de la AFP, pero con un piso y un techo. Así es. El piso son 35 F, para redondear es casi un millón de pesos. El techo son 150 F, son 4.200.000 con los F de hoy día. ¿Estamos? Ahora, cerca de la mitad de los cotizantes están cerca de eso para poder retirar. Claro. O sea, hay un porcentaje importante que podría retirar bastante más que lo que tiene, digamos. Bueno, saca la cuenta que los hombres menores de 45 años tienen 6.800.000 y las mujeres menores de 45 años tienen 4.400.000 por ahí. Si tú le dices 10%, bueno, el compadre que mencioné saca 6.80 y la mujer 4.20. Y hay algunos que tienen que sacar todo lo que tenían. Además. Todo lo que tenían. Entonces, por eso, cuidado, porque tal como lo dijo Amaro al comienzo, en la encuesta también hay una mitad que dice yo no sacaría, no sacaría los fondos y le podría convenir más eso a otro. Entonces hay muchas personas que, pero eso que yo decía antes se hace que le podría convenir mucho más el tema del préstamo si es que te considera una especie de descuento equivalente a un ingreso familiar de emergencia de la clase media. Eso es lo que a mi juicio falta. Alcalde, a ver si Francisco pudiera agregar un elemento que está presente también en el proyecto que es quien devuelve, quien reembolsa esos fondos y de qué manera se hace porque donde hay consenso es que a las personas no se las puede dejar sin jubilación, ¿no es cierto? Sin algo por lo menos de jubilación. Por lo tanto, ese monto de plata está considerado también en el proyecto una devolución y esta devolución por lo que entiendo a ver si Francisco me corrige sería por parte del Estado y por parte de los empleadores a través de una cotización adicional, ¿no? Sí, un fondo solidario. Un fondo solidario. Pero eso está un poquito en el aire todavía. Sí, pero un momento. me voy a decir a la derecha que se me corra por distancia social. Ah, sí. Y te tiré para la izquierda, ¿te fijaste? Ya. Efectivamente, si se aprueba esto hoy día en un rato más, comillas, le lleva devolución. Pero no es la devolución que se había pensado antes. Esto de extender la vida laboral o... Aumentar la cotización o el autopréstamo. Una sobre cotización del 1% para compensar. Aquí hay una indicación del diputado Boric, para ser justo, que lo cogió la mayoría. Les recuerdo a los ciudadanos que lo están viendo que esto fue bien estrecho la votación. Siete a favor, seis en contra. Que puede pronosticar lo que pasa en algunas horas más. Que tiene que ver con que esta es una ley de quórum calificado. Tres quintos. Se requieren 93 votos. Y resulta que la oposición, que estamos todos de acuerdo en esto, somos 83. Y la derecha son 72. Entonces, para llegar a 93 y de ahí el problema político es que hay varios diputados de derecha que sintonizando con la mayoría estarían disponibles para aprobar favorablemente este proyecto. De ellos el hijo del propio alcalde. Exactamente. Incluso algunos muy cercanos. Pero se quedó en lo que lo puso el diputado Boric, que no lo alcanzó a terminar para que cierre la explicación. Sí, ¿cómo sería esa devolución? Y esa devolución es la creación de una especie de fondo de compensación solidario con aporte del Estado y del empleador. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque yo creo que hay un principio a mí bien importante que es que el Estado tiene que darle a todos por igual. O sea, por ejemplo, si yo retirara suponte tú 4.200.000 de mi cuenta de AFP, si yo retirara 4.200.000, ¿por qué el Estado me va a poner a mí 4.200.000? No, no, jamás. Si a lo más vulnerable le está poniendo ingresos familiar de emergencia de 400.000 al mes para 4 personas. No tiene mucho sentido eso, hay que tener cuidado con eso también. Voy a volver a mi bizarra chica, Francisco. Sí, alcalde, pero solamente para... Distancia social. Sí, a ver, el retiro del 10% de los fondos de la AFP es muy justo para aquellos que reclaman que tienen derecho a acceder a su propio dinero. Es muy injusto desde la luz o desde la perspectiva de que, bueno, ¿y dónde está el Estado para mí como clase media porque exime de responsabilidad de socorro y salvataje en una circunstancia como la que vivimos al Estado de efectivamente echarme un cable que es la razón por la cual también el Estado existe. Entonces, a lo que apunto es... Tienes razón, Amaro. Lo que estoy planteando y lo que estamos planteando varios para no hablar por nadie, hablo por mí en este caso, es precisamente que lo que le falta con esa lógica que tú... Yo la comparto. El Estado tiene que ayudar en Chile, en mi opinión, al 90% de la población. Porque el 10% hasta ahora se rasca por su propia uña. ¿Estamos? Tanto en tu estadística, el ABC1, como en esta, el de CIL10. Entonces, el punto está que las soluciones hasta este minuto no le llegan a esta gente y en consecuencia el 52% de esta gente que dice estoy tan acogotado que por último tengo mi plata en la AFP y la saco. Pero es que yo quiero extremar el argumento en ese alcance, alcalde y Francisco Vidal. Sí. Y es el siguiente planteamiento. Si yo accedo al 10% del fondo previsional, eso no exime al Estado de tener que ayudarme porque lo que estoy haciendo es accediendo a mi dinero. De modo que no necesariamente es excluyente el hecho de que acceda a ese 10% de además la responsabilidad que pueda tener el Estado de entregarme ayudas. Lo que pasa... Pero, deja decir una cosa, Amaro, que es lo siguiente, que es que la plata de las AFP es tu plata, obviamente, es mi plata, o la de Francisco en su cuenta, pero... Yo estoy jubilado. Tiene un objetivo... Tú estás jubilado ya. Sí, claro. Bueno, pero tiene un objetivo único, que es pagarme una una pensión. Entonces, es mi plata, pero es con una condición. Aquí lo que se está hablando y lo que me permiten en algunos países es que en circunstancias excepcionales, en circunstancias muy excepcionales, por ejemplo, acuérdense que en Chile se discutió también, se está discutiendo una enfermedad terminal. Tú puedes sacar un porcentaje de esos fondos. Ahora, lo que nosotros queremos hacer en este minuto, si no hay otra fórmula, es extender esas circunstancias excepcionales, ya no solamente al caso de una enfermedad terminal, sino que es una situación como económica extrema. Eso es lo que se está discutiendo. Pero, pero, tengamos claro, tengamos claro que si nosotros sacamos y nosotros sacamos, eso va a afectar a las pensiones futuras. Antes de darle paso, Raquel, en la pizarra, usted podría hacer el ejemplo, usted podría hacer el ejemplo concreto de sacar, por ejemplo, un porcentaje de los ahorros y en cómo afectaría en el futuro usted que se maneja con los números, alcalde Joaquín Lavín, y mientras prepara eso, por favor, porque es bueno verlo con números, con datos concretos. Es complicado. Es que es difícil, Tonka, porque depende de la edad que tú tienes, cuántos años te quedan para jubilar. Pero una, es que se lo digo porque lo decimos, se lo comento todo lo que pasa. Porque hay muchas personas que dicen, han aparecido cálculos, que hablan de que estamos hablando de 9 mil pesos, 15 mil pesos, Busquemos un cálculo que haya aparecido y lo vemos. entonces dirección le pido que busquemos un cálculo para que el alcalde y Francisco lo expliquen. por el vero, Tonka, ¿sabe un caso concreto que ustedes han mostrado varias veces que a mí me hizo clic? El caso me parece que se llama Juan el Garzón. Sí, el que vendió la moto. ¿Ya? Porque tú te fijas, mírelo. Él tenía 40 millones si mal no recuerdo. Tiene 40 millones. O sea, es un hombre que está por sobre el promedio, lejos. Claro, además tenía contrato formal porque si no, ¿cómo va a tener la AFP? Pero fíjate que a Juan lo que le ofrece el gobierno del domingo, de partida le dice a Juan que debe 7 créditos hipotecarios, me quedó en la cabeza, que no puede postergar créditos. Claro. Porque tiene que estar al día. Mira qué absurdo. Esos son los cambios que hay que hacer. Un máximo de 29 días. Esos son los cambios que hay que hacer. Un paréntesis para Raquel que también quiere comentar. Raquel, adelante, bienvenida. Muy buenos días, Raquel. Gracias, gracias, Tonka. Buenos días, Francisco. Buenos días, Joaquín. Amaro, Polo. Yo lo he escuchado con mucha atención, pero hay algo que ustedes no han dicho que lo he escuchado en otros economistas. Esta pregunta es para Don Joaquín Ladín. Si se llegara a aprobar retirar el 10% del AFP, supongamos que una persona tiene en fondos 40 millones, retira el 10%, 4 millones. Según muchos economistas, dicen que esa persona, como hay que pagar, digamos, en 10 días, no va a recibir los 4 millones, va a recibir mucho menos porque en este momento no está el líquido, digamos, la plata en concreto. están en acciones en otras empresas. ¿Usted, Don Joaquín Ladín, podría asegurar que esa persona hoy día, si retira el 10%, va a recibir esos 4 millones o va a recibir menos? Dicen que la gente, si no va a recibir menos, se va a sentir estafada y ahí va a venir una crisis y un estallido mucho peor que lo que tuvimos en octubre. Buena pregunta, porque no se ha hablado mucho de ese tema, pero en el fondo, cuando tú tienes la plata en un banco o en una AFP, en este caso, las AFP o los bancos invierten esa plata porque lo que hacen ellos es generar inversiones, no es que la tengan debajo del colchón, digamos. Entonces, no es que yo, mis 4 millones ya están debajo del colchón, se abre la bóveda y se sacan. Están invertidos en diferentes cosas. Entonces, hay un punto que tienen razón ahí y que hay que mirarlo muy bien, digamos. Pero el proyecto lo contempla. Que es el siguiente, que es que si todos salen como a vender esas inversiones, o sea, al fondo, alguien me está pidiendo 4 millones, los 4 millones los tengo invertidos en acciones, los tengo invertidos no sé qué, en edificios, inmobiliarios, lo que sea. Como me lo están pidiendo, yo tengo que venderlos. Si hay muchas ventas de algo, bajan los precios. Bajan los precios. Y por lo tanto, entonces, el valor de esa inversión cae. Por eso es que la ley contempla una secuencia. Entonces, eso afecta no solo mi 10%, sino que afecta todas las platas de los demás. Incluso de los que no sacan plata. Exactamente. Yo puedo afectar a una persona de 65 años que está a punto de jubilar porque resulta que si todos sacamos el 10% bajamos el valor de las propiedades, bajamos el valor de las acciones, bajamos el valor de las inversiones y se me va bajo la cuota. Alcalde... Es un tema que es bueno que lo haya mencionado Raquel porque es como que está en la decisión y es muy importante y no se ha tocado. Alcalde, es un tema central porque invita también en un argumento y una secuencia lógica más cínica, si se quiere, a la siguiente interrogante. ¿No será entonces que la comunidad política no está tan preocupada respecto a lo que pueda ser mi jubilación pero más bien también en salvaguardar los grandes ejes de la economía que son efectivamente esas grandes empresas que tienen cautivos mis dineros de la AFP? Y cortito, la respuesta en breve y además ¿en cuánto bajarían esos 4 millones si ponemos el ejemplo concreto? Yo insisto en los ejemplos concretos y además tenemos un tuit, un mensaje para compartir y dice Beli, los que estamos jubilados no podríamos sacar el 10% y cómo afecta el sistema el retiro de estos 10% a los fondos nuestros. Hablamos de esto y mucho más a la vuelta a la pausa comercial. Eso es lo que estamos hablando. Y volvemos con el programa nos están escribiendo muchísimo, vamos a ir leyendo sus tuits, sus mensajes hoy con Pancho Vidal y el alcalde Joaquín Lavín. Quedó un tuit pendiente lo revisamos nuevamente para que tenga respuesta con nuestros invitados. Dice Beli, los que estamos jubilados no podríamos sacar el 10% y cómo afecta el sistema el retiro de estos 10%, del 10% digo a los fondos nuestros. A ver, ¿quién se anima? Francisco Vidal había dicho. Muy buena pregunta porque el que ya está jubilado tú sabes que hay dos formas de jubilarse. Por retiro programado o renta vitalicia. El de renta vitalicia no le pasa nada porque hay un compromiso con la aseguradora que es fijo hasta que tú te mueras. El retiro programado está de alguna manera vinculado a la evolución de los fondos. ¿Ok? Entonces, para no enredar a la gente. Pero en el fondo te puede afectar digamos las cosas como son. Si tú tienes, como dice Francisco, llega el momento de jubilar y te dan dos opciones. Te dicen renta vitalicia. ¿Qué significa eso? Que yo voy a recibir una cantidad pareja, 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 pareja hasta que me muera. ¿Puede poner un ejemplo con números, por favor, alcalde? ¿Jubiló con cuánto? Haga la diferencia para que las personas comprendan bien, todos comprendamos mejor el argumento y lo que usted está explicando. Ya, pero a ver, veamos. Supongo que también una persona acumuló alto, picante la pizarra de la derecha. Una pizarrita chica, como la jubilación va a ser esto. Como la jubilación, más o menos. Mira la pizarra de la izquierda, enorme. Una persona... Lo importante no es el tamaño de la pizarra, eso sí, lo importante es lo que se escribe adentro. Sí, exactamente. Eso es lo real. Depende, ¿eh? Supongo que una persona acumule cuanto. El tamaño sí importa. Estamos hablando de pizarra en este caso. ya alcalde Joaquín Lavin. Supongo que una persona durante, al cumplir los 65 años tenga, te voy a decir, ya, 60 millones. Por decirte algo. Que es por ahí, incluso en menos. 60 millones. Pero voy a poner un ejemplo cualquiera para que se entienda. Eso te lleva más o menos a una jubilación del tipo 300 mil pesos... Quizás menos. Ya me lo puedo... 300 mil pesos mensuales. Sigue con 300. 300. Al mes. ¿Ya? Entonces, ahí hay dos opciones. Opción uno, que yo diga renta vitalicia. O sea, que en el fondo me la juegue en que yo reciba una cantidad pareja todos los meses. Hasta que me muera. ¿Ya? Si yo estoy en ese sistema, el cambio del 10% o el retiro o una eventual baja de las acciones o los precios no me va a afectar en nada porque ya tengo un compromiso con la compañía de seguros de que me van a pagar lo mismo siempre. Pero hay otras personas que optan por... No tengo los porcentajes aquí que porcentaje la persona opta por uno o por otro. Disculpe que lo interrumpa solamente para entender. si se aprobara todo, esa persona que ya está pensionada no podría optar a retirar un monto que está ahí asegurándose mes a mes por el largo de su vida para... No, no, no. No, no, no. Esa persona ya está jubilado y tiene su renta vitaliza. Ok. El segundo esquema es el retiro programado que significa que yo tengo estos 60 millones de aquí y voy sacando mes a mes una cantidad que puede ser mayor al principio, puede ser menor después o al revés. Yo digo, mira, voy a sacar menos al principio, voy a sacar más después porque voy a tener una vejez más dura, tengo que hacer más gastos en salud, lo que sea. Entonces, en el fondo, yo voy sacando de este fondo, sacando de este fondo todos los meses, sacando una cantidad de plata, pero este fondo se mantiene, está ahí, está ahí. Entonces, si ese fondo se ve afectado porque bajó, obviamente que también eso afecta mi jubilación en el caso del retiro programa. Alcalde, quiero hacerle el siguiente planteamiento. Conceptualmente, la AFP, el dinero que yo tengo en mis fondos es mío como cotizante, pero yo sé que en el modelo chileno ese dinero efectivamente lo que hace es respalda a la empresa y los motores y el engranaje del modelo y el sistema económico chileno. Sin embargo, sigue siendo, verdad, mi dinero y hoy, en esta necesidad que tengo, lo requiero. ¿Dónde como político se sitúa usted? ¿Privilegia entonces a la empresa o privilegia, verdad, al cotizante? Y se lo pregunto porque eso es lo que plantea Francisco Moraga en un tuit. Dice, entonces las AFP han usado los fondos de los afiliados para salvar muchas empresas gigantes, pero se niegan a ayudar a los cotizantes en su hora más necesitada. ¿Cómo sortea usted el dilema ético? No, pero, obviamente que yo estoy del lado del cotizante Amaro, pero sí explicar una cosa, que las AFP lo que hacen es tratar de invertir nuestra plata de forma tal que dé la mayor rentabilidad posible para que cuando llegue el minuto que yo cumpla a los 60 años, en el caso de una mujer o los 65 años en el caso de un hombre, tenga ahí la mayor cantidad de plata posible. Entonces, no es que la AFP acá está ahora y yo voy a invertir acá, acá, no, 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 rentabilidad y además está absolutamente regulado por el Estado. ¿Dónde se puede invertir? ¿Cuánto en acciones? ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto allá? O sea, no es, es el cotizante el importante aquí, no la empresa. Tengámoslo claro. Lo que sucede es que, y este es un temazo, porque todo el tema de la reforma del sistema previsional tiene que ver con lo que ustedes están hablando. ¿Este es un sistema de seguridad social o es un sistema de mercado de capitales? Esa es la pregunta del fondo. Sí. Entonces, indirectamente es un sistema de seguridad social. Subsidariamente es un sistema de seguridad social. Pero, de ahí al otro día un documento... Pero no es así, pero no es así. O sea, el fondo es, es cómo yo consigo que mi plata tenga la mayor rentabilidad posible para que cuando jubile tenga la mayor cantidad. Pero es esencial que los números son brutales. Sí, pero... El 50% de los fondos en Chile, de los trabajadores, está en el mercado capital, por la vía de la AFP y lo tienen los 30 grupos económicos más grandes de Chile. Eso es. Claro, pero si uno mira el problema de las pensiones, que finalmente el gran problema, uno de los grandes problemas que se discutieron, ¿no es cierto?, durante, con posterioridad al estallido social, el tema de las pensiones, ¿no es cierto?, las pensiones en Chile son bajas, ¿por qué razón, Francisco? Por dos razones fundamentales. Uno, porque el promedio de salarios es muy bajo y a su vez, después de haber crecido 33 años seguidos, con dos hoyitos, ¿no va?, el sistema salarial es bajo porque la potencia del trabajador es muy debilitada cuando negocia con su empleador porque mientras Chile tenga de cada 100 trabajadores solo 8 negociando colectivamente y los otros 92 se entienden con su empleador de a uno desde que se creó la OIT en 1919 y el Código del Trabajo en Chile en 1931, el principio del derecho laboral es para que se proteja al factor trabajo que por definición es más débil que el factor capital. Mira, déjame decir una cosa, Francisco. ¿Me encuentras razón? No, no. Te encuentro que es parte de la razón, pero la razón fundamental es que la expectativa de vida cambió y hoy día las personas viven una cantidad de años muy superior a la que vivían en el pasado. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una cantidad de plata acumulada, tengo 65 años, si mi expectativa de vida es que voy a vivir 15 años más, es muy distinto que ahora en el mundo de hoy, el 2020, en que tú vas a vivir 20 años más. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, a nuestro juicio, descuidamos, descuidamos, pasamos muchos años diciendo, oye, cotizamos 10%, 10%, 10%, muchos años, en circunstancias que sabíamos que la expectativa de vida iba subiendo y por tanto estos 60 millones ya no te tienen que alcanzar para vivir de los 65 a los 80, sino que te tienen que alcanzar para vivir de los 65 a los 90 y eso significa obviamente una pensión más baja. Alcalde, en el fondo, tú vas a tener que subir ese, por eso que, esa era la discusión que teníamos en el estallido social, que íbamos a tener que subir ese 10%, cuántas veces lo explicamos en la bizarra. Esa es la preocupación hoy día de decir, chuta, y todo lo que vivimos y todo lo que hablamos y ahora le estamos sacando plata. Entiendo, pero tengamos claro esa complejidad. Polo, es que, más allá del tema conceptual, y es que hay otro factor en un mercado laboral muy vulnerable en Chile que son las lagunas. Entonces, si tú sumas los años que no cotizas, salarios promedio muy bajos, recuerdo una vez más que en Chile el salario promedio por persona son 526 mil pesos. Francisco y Joaquín, ¿y qué pasa con las pérdidas de la AFP que las asume el cotizante y que muchos hacen la comparación? He perdido más dinero en estos primeros meses que si tomo la opción de sacar mi 10%. Bueno, que el tema de la AFP, como es un sistema de mercado capital y una economía como la chilena que está completamente abierta al mundo, cuando el mundo se refría, aquí estornudamos. En consecuencia, en la crisis del 2009, la gente perdió 20, 25, 30% su fondo. En la crisis de hoy día, aunque esto es bien oscilante, es como maníaco de presidio. ¿Puedo decir una cosa? Mira, pero yo quiero, es que tenemos la imagen en vivo en estos momentos de lo que es la Cámara de Diputados que está efectivamente en plena discusión procurando resolver y teniendo que resolver este dilema. Y hay dentro de esa Cámara también representantes del oficialismo que van a tener que enfrentar el dilema de si se acogen o no al discurso del gobierno que no quiere este proyecto. Entonces, alcalde, me disculpa, pero lo quiero apretar. usted es diputado, no hay más tiempo, efectivamente, la clase media necesita que esto se resuelva. ¿Cómo vota usted siendo diputado? ¿Cómo votaría usted ahora? ¿Cómo elijo? Ya te lo dije hace pronto. Es que no hay más tiempo, el gobierno no ha... Te lo dije, si no hay nada más, yo votaría a favor, pero pienso que va a haber algo más. ¿Y hay algo más? El ingreso familiar de emergencia para la clase media y eso debería salir ahora mismo, hoy día. ¿Ahora mismo cuándo? Porque se está votando. Antes de la una y media, malo, porque se vota la una y media. ¿Ya es compromiso? ¿Ah? ¿Eso ya es un compromiso, alcalde? No, 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 no sé. Te estoy diciendo yo. No, no, usted no tiene... Yo creo que el alcalde sabe algo que no nos está diciendo. No, 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 no. No sé nada, no sé nada. Te estoy diciendo, sé que ha habido reuniones intensas anoche, tres horas, eso le di en el diario de hoy y que no me imagino que va a haber algo, pero no... ¿Puedo dar un tuit? Una cosa, Francisco, para complementar lo que dice el alcalde que debería haber algo más. Aral escribió, dice, quiero saber qué pasa con las personas que ganan entre 400 y 500 mil pesos que en su casa uno de los dos quedó sin trabajo y no recibe las opciones que tienen los más vulnerables en Chile y no entran la ayuda de la clase media. Ellos también merecen ayuda. ¿Para ese grupo está pensado esta posible segunda ayuda? Claro, porque ese grupo tú lo dejaste afuera, lo dejaste afuera porque el ingreso familiar de emergencia es hasta 400 mil. Entonces, si yo gano 450 no tienen nada porque no puedo ni el ingreso familiar de emergencia ni puedo el préstamo del gobierno que es de 500 mil para arriba. Entonces, y hay mucha gente entre 400 y 500 mil pesos. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. O sea, miles. Eso es, por ejemplo, una cosa obvia que hay que arreglar hoy día. A ver, yo no quiero subirme por el chorro, pero si alguien hace un proyecto de ley en que tú estableciste primero que el techo son 400 mil pesos para una familia de cuatro. Sí. ¿Ya? Y tú haces un proyecto de ley donde el requisito es que tú tengas más de 500. Yo no sé si hay que ir a una universidad para darse cuenta de que te quedó una brecha entre los 400 y los 500 que no, comillas, no agarra ni por abajo ni por arriba. Eso es que... Y eso es típico de la clase media. Obvio. Típico. Pero al final, muchachos, el tema, ¿cómo no se entiende? Y hoy día son personas que agradecen la caja de mercadería que nunca jamás la habían pedido a los municipios y que la agradecen. Claro. Oye, un dato. Nosotros abrimos un colegio municipal nuevo parte en marzo del 2021. Sí. 1.100 vacantes. Colegio municipal nuevo. ¿Saben cuántos inscritos hay ya preinscritos? 5.000. Increíble. 5.000. ¿Por qué? Porque hay familias de clase media. En las condes estoy hablando. Bueno, se pueden inscribir de todas partes, pero en las condes en que pagaban un colegio particular de 300, 250, 300, y hoy día no lo pueden pagar. Y por tanto, un colegio municipal nuevo para ellos es una gran alternativa. Eso también son apoyos a la clase media. Oye, ¿puedo volver a la pregunta que planteó Raquel? Yo le estoy viendo a Nanita que dice si saco mi 10%, pensando que hoy se aprueban en la Cámara de Diputados, o sea, a ella le tocaría un millón de pesos. ¿Me van a dar el millón de pesos completo, dice, o me van a cortar una colita para la AFP? Pregunta. No, 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 no. De acuerdo al proyecto que se está votando, lo que leí yo es que el traspaso tiene cierta gradualidad por lo que planteaba Alguien recién. Porque no es que la plata esté en una caja de fondo. Y no es que la pueda sacar toda junta, entiendo. Y toda junta, por eso que tiene como una secuencia. Qué sé yo, la mitad en un mes, la otra mitad en el otro mes. Pero volvamos al tema que estamos en el momento preciso. Lo que hay que hacer para evitarnos el tema de la AFP es ayudar a la clase media como se ayudó al sector más vulnerable. resumo. Lleguemos a un acuerdo. Pero mira, supuestamente que nos convocaran a los dos. Ya, supuestamente que nos llamara el presidente. Ya. Haga un ingreso familiar de emergencia 3.0 y dele a los que están por sobre los 400.000 como grupo familiar de 4 lo que le dio per cápita a los de menos de 400. ¿Me siguen? Entonces, una familia que tiene ingresos, que hoy día está con 500 o 600.000 pesos y son 3 el ingreso familiar, tú le aportas 300.000 pesos. No es que le aportes más que a los otros. Lo que pasa es que estamos enfrentando un grupo familiar que tiene, aunque haya caído sus ingresos, tiene más de 400. Si son 4. ¿Cómo no se entiende? Lo que pasa, lo que pasa, Francisco, es que hay un tema ahí. Porque es muy probable que esa familia esté más endeudada todavía. Tenga un crédito hipotecario más caro, ¿no es cierto? Que el que tenía la otra familia porque es una familia de ingresos medios, ¿no es cierto? Lo más probable es que sus cuentas sean más altas que las de la otra familia. Por lo tanto, esos 100.000 pesos efectivamente lo justo es que sea lo mismo, ¿no es cierto? Pero el efecto en el presupuesto familiar en la economía familiar es distinto. Déjame explicar para no hacerme ahí la idea de la cabeza. Lo que pasa es que esto no es solo una medida. Piensa en esa familia. Le das el ingreso familiar de emergencia 3.0 equivalente a lo que le diste al 60% más vulnerable. O sea, 100.000 pesos por persona. Pero en paralelo esa persona que puede postular al crédito no diciendo que esté al día. En paralelo que el proyecto el gobierno no mande el veto a la ley de servicios eléctricos perdón a los servicios de luz, agua y gas porque el acuerdo del gobierno en marzo con las empresas era para el 40% más vulnerables. Así es. El proyecto aprobado en el Congreso que el gobierno quiere vetar es para el 60% más vulnerables. Y volvemos maldita mente ¿y qué pasa con el que está en el séptimo, octavo y noveno? Y quiero añadir a ese debate que ha bajado su ingreso y le llegó la cuenta de la luz del agua del gas. Quiero añadir ese debate también el tema del pago de contribuciones. Y los dividendos hipotecarios es muy importante. Una cosa muy importante para apoyar a la clase media además de este ingreso familiar de emergencia 3.0 que decimos con Francisco es esto de que tú no pagues el dividendo hipotecario ¿cómo le ponen de prerequisito? Lo que pasa es que no puede ponerle como requisito que esté al día porque ellos vienen mal desde el estallido social desde octubre esa gente que debe eso ahí. Cuando se propone una idea así hay que liberalizarle ese requisito. Pero cuando se propone una idea así como que no es de perogrullo pensar que es un error desde ya ponerle ese punto genera cualquier cantidad de ruido y las personas se alejan le da rabia. Tú eres muy elegante Donca. Por supuesto. Eso es un descriterio. Por eso digo yo cuando hay 25, 10 personas conversando esto ¿cómo no piensan un poco y dicen oye pero ¿cómo le vamos a poner solo 29 días de mora? Los 29 días de mora puede ser efectivamente algo que se negocia alcalde pero aquí hay un problema Sí, se ha regreso supongo. Sí, pero aquí hay un problema de fondo porque resulta que el tiempo no abunda la gente está acobotada y si recordamos lo que pasó con el IFE el gobierno dijo tengo 65 mil pesos no tengo más y después del proceso de negociación que a su vez también tarda se llegan a los 100 mil pesos hay un problema político en la génesis a lo que apunto es ¿a quién le doy las gracias como ciudadano? ¿a la oposición? ¿o se las doy verdad al gobierno? porque al final los 100 mil es con el tira y afloja ¿era necesario tanto tira y afloja? ¿está pasando lo mismo con estos 29 días? ¿por qué? eso hace ruido a la ciudadanía son lógicas distintas lo que pasa es que a ver aquí lo importante es lo siguiente hubo un acuerdo gobierno-oposición en crear un fondo 12 mil millones de dólares entonces lo que hay que hacer en este minuto es girar a cuenta de esos 12 mil millones de dólares y tengo que administrarlos para que me alcancen para dos fases uno la fase actual que es cuarentena total y por tanto la economía hundida digamoslo así y la cesantía en un grado máximo y me tiene que alcanzar también para el periodo en que del despelle la reactivación en que yo voy a tener que dar subsidio al empleo ayudar a las pymes todo eso entonces tengo que administrar estos fondos para esas cosas pero la administración y por tanto hay una yo le encuentro razón a ustedes siempre es mejor llegar antes que llegar después lo que pasa es que ahora cuando tú dices esta plata dices oye pucha gastémosla de poquitito porque después no va a faltar está bien hay que ser prudente pero al mismo tiempo si tú te trazas pasa lo que pasa déjeme colocarle muchacho un ejemplo tonka yo leo la entrevista al director del presupuesto hace unos 10 días atrás y él te dice en la entrevista que lo que él cree es que de los 12 mil millones de dólares dos tercios hay que dedicarlo a la reactivación y solo un tercio a la emergencia yo pienso exactamente al revés a lo menos la mitad sino dos tercios porque dime una cosa si no salvamos a la ciudadanía hoy día ¿de qué reactivación me hablan? ¿y qué piensa Francisco Joaquín Lavín con respecto a ese punto? ¿usted cuánto le destinaría al momento de hoy? ¿cuánto le destinaría a la reactivación? sí claro probablemente yo creo que tipo mitad y mitad es que no sabemos bien aquí está después probablemente van a dar las cifras digamos estamos con esta leve mejoría que habla el ministro París que nos da esperanza pero nosotros sabemos y en eso también hay que ser realista Maro, Tonka y Polo hay que ser realista que es que un país no puede sostener a personas que estamos en cuarentena por no sé llevamos cuatro meses cinco, seis, siete porque no alcanza toda la plata del mundo para eso ahora estamos mejor probablemente va a venir va a venir algo no sé no sé cuál luego no lo sabemos ni lo queremos decir porque ya lo equivocamos mejor que no mejor que no ni lo queremos decir pero en algún minuto va a tener que haber plata también para darle ese empujón para que se recuperen los empleos porque en el fondo hoy día hay más de dos millones y medio más o menos de personas que están sin trabajo no, es tremendo entre las que quedaron cesantes un millón un millón entre las que están en la ley de protección al empleo 700 mil un millón 700 y las que retiraron de la fuerza de trabajo otro millón que dijeron mira más vale hoy día no buscar trabajo porque para qué si yo no voy a conseguir no hay entonces estamos hablando entre dos millones y medio y tres millones de personas que están sin trabajo entonces lo más importante para el futuro es conseguirle trabajo recuperar el trabajo de esas personas y eso va a requerir también un empujón estatal si, quedó en el tintero ¿qué pasa con las contribuciones? ¿hay espacio de maniobra? ahí lo pregunta en a Bellemans también una voz de la clase media y donde señala que solo hablo de que se den plazos para convenios en línea no presencial que no se habla ni siquiera verdad de condonación pero ¿hay espacio de maniobra para el tema de las contribuciones que también acogota a tantas personas? bueno, ya no hubo no, lo hubo solamente para personas no, hubo para la primera cuota siempre y cuando tu propiedad tu vivienda tuviera un máximo de tasación fiscal de 104 millones de pesos hubo algo Amaro que tú podías no pagar la primera cuota que ya venció que ya venció y prorratearla entre las tres cuotas que faltan en el año que se paga en cuatro cuotas ahora, hay un punto con las contribuciones yo entiendo cada municipio tiene sus programas también nosotros ayudamos a las personas que lo necesitan en el pago de las contribuciones hay un subsidio pero esa plata es muy importante y lo tengo que decir porque es como la vena de los municipios es el ingreso más importante relativo a los municipios y los municipios somos los que en el fondo hoy día estamos sosteniendo esto y somos los complementos al apoyo del gobierno entonces es importante eso porque si tú dejas sin plata a los municipios es gravísimo ¿pero qué más se puede hacer? Polo, Polo Amaro y Raquel después que quiere preguntar solamente vamos a aprovechar para explicar los que pagamos contribuciones primer dato somos el 20% de los chilenos porque el 80% no paga porque su propiedad fiscalmente estazada en 33 millones de pesos o menos segundo se le dio un respiro a los que pagan de evitar o sea de postergar la primera cuota pero no se dio un respiro para la segunda cuota que hizo la semana pasada el 30 de junio así es y ahora viene la tercera cuota el 30 de septiembre y la cuarta cuota el 30 de noviembre entonces también por definición si los que pagamos somos el 20% estadísticamente por definición ese es un mundo de clase media matemáticamente es un mundo de clase media oye hay mucho adulto mayor también en eso mucho adulto mayor Raquel quería hacer una pregunta Raquel tenía una pregunta perdón Raquel pero después voy yo si gracias Tonka esta pregunta es para Francisco Vidal Francisco en la AFP hay pensiones y herencias no cobraba cerca de por lo menos 500 millones de dólares tengo entendido no sé si es más o menos pero esto podría ser un fondo para transferencia directa e ir en ayuda para la clase media así es se lo dijo si mira ayer además les cuento que ayer me llamó el mercurio el polígrafo oh para ver si es cierto lo que estaba diciendo claro para ver si crece la nariz o no exactamente español oye y lo que me pasó lo que pasó lo que pasó es que y lo pudo demostrar o no si claro porque mira de hecho ayer ayer a raíz de lo que me pasó a mi hablé con Heraldo Muñoz Heraldo Muñoz habló con los senadores y salió en la noche de ayer un proyecto de acuerdo dirigido al presidente de la república para que ocupe estos fondos ojalá lo que estamos hablando con Joaquín ahora que es lo que sucede la fuente bueno fue Heraldo Muñoz pero a su vez él conversó con dos personas que saben de las que más saben en Chile uno de ellos es Andras Utov el experto en pensiones del partido socialista y hay otra fuente que me pidió que no la dijera porque es una persona profesional muy distinguida es lo siguiente hay mínimo 450 y máximo 500 millones de dólares para que la gente no se confunda esa miti miti más o menos 225 250 son pensiones no cobradas por gente que falleció cobradas y la otra parte son personas y que no se entregaron herencias la otra parte es personas que la herencia nunca fue tomada ahora de lo que se trata en primera opción es que la AFP en este caso busquen al beneficiario claro pero creo que son cinco años y se emposan después quedan ahí entonces ante la emergencia que estamos viviendo pero al final alguien las tiene que utilizar o no el punto es de quién son si son de alguien o no cuidado con usarla si no es de alguien tú puedes decir oye si pasa si pasa cinco años y nadie reclama después de cinco años si nadie reclama eso bueno que vamos a hacer y como estamos viviendo una urgencia viste que voy a ir por abajo 450 millones de dólares podrían ayudar a lo que estamos planteando con la EN el IFE 3.0 para la clase media si se aprueba hoy en la Cámara de Diputados la posibilidad de retirar ese 10% podría estar eso en la mesa y sumarle también el proyecto del gobierno y que el ciudadano pueda elegir pero elegir de verdad sería ideal yo creo que sí porque estamos yendo a públicos distintos hoy día el proyecto del gobierno por eso yo decía que me guardo esa otra cantita hasta el final al final hoy día el proyecto del gobierno no está llegando a todos hay ciertos sectores lo que decíamos con Francisco entre 400 y 500 mil pesos otros sectores más arriba que no están llegando y por eso probablemente como decía Maro cuando le hacían la pregunta a la gente decir bueno a ver si se permitiera sacar el 10% de la AFP usted lo saca o no la mitad te decía lo saco la mitad te decía no lo saco porque efectivamente para una mitad que no lo saca a lo mejor esto le puede servir más pero hay otra mitad que sí hay que arreglar eso primero para mí hay un tema que es bien fundamental y que no está yo no lo veo por lo menos bien definido porque lo que propone el proyecto es distinto tiene dos pasos uno lo que se retira ahora debe ser devuelto antes de que la persona jubile de todas maneras de todas maneras ahí hay consenso hay bastante consenso pero Polo si tú retiras y no devuelve tu pensión que ya es baja pero al menos en Chile sería más baja y además acuérdate que hay pensión mínima garantizada por el Estado por tanto si tú no devuelves si tú no devuelves al final todos los chilenos vamos a tener que pagar el que tú no volviste a la plata es que ese es el segundo punto el debate Polo es si tiene que ser devuelto quién lo devuelve exactamente y ahí está el debate político del fondo y el fondo solidario porque si lo si lo devuelve el Estado si lo devuelve el Estado no es cierto estaría entregando digamos ese dinero al final de la jubilación se lo estaría entregando el Estado y ahí se produce este problema que decía Joaquín Lavín de justicia frente a los aportes y a los ingresos claro que a lo mejor a mí me van a volver 4 millones y a otras personas le van a volver el ingreso familiar de emergencia claro pero mira hay otro tema que yo lo pongo como uno se mete para ser serio en esto fíjate que hay gente cercana al periodo de jubilación que tienen 5, 6, 7 millones eso te garantiza entrar al pilar solidario claro pensión básica solidaria si tú sabes si la autoridad sabe que esa persona que tiene 5, 6, 7 y está al borde de la jubilación no le va a dar y en consecuencia va a entrar al aporte previsional solidario de todas maneras ¿por qué no permitirle a ese universo que saque eso? si igual va a estar en el pilar solidario ¿por qué no? ¿te fijas Joaquín Lavín? ¿que hay instrumento? ¿qué dice Joaquín Lavín? ¿te gusta esa posibilidad o no? sí pero yo apuesto a el ingreso familiar de emergencia para la clase de... apuesto a eso oye pero si esto no es... eso es... hemos dicho hasta el cansancio yo por lo menos he dicho hasta el cansancio que hace como 3 meses que estamos en esto siempre dije que era la última bala en todo caso esa última bala bueno vamos a ver efectivamente si se utiliza o no pero está claro que aquí hay temas como de principios o que parecían ser temas de principios que se han ido de alguna manera modificando ¿no es cierto? matizando porque la realidad es más fuerte por polo bueno la realidad es más fuerte pero hay varias realidades una es la realidad de la necesidad y otra es la realidad también de lo que opina la gente o sea yo creo que ese 83% que dicen las encuestas para efectos de los diputados que finalmente también viven del voto o viven más bien del voto es muy elocuente y probablemente en muchos casos lo que les va a decidir lo que ellos mismos voten hoy día claro pero más que más que la encuesta misma lo que está detrás es la necesidad porque evidentemente había un cambio en el país muy importante en octubre todos decíamos ¿cuál es el problema número uno de Chile? subamos las pensiones y hoy día estamos discutiendo de fondo lo contrario por decirle mira no importa quitémosle un poquito las pensiones porque necesitamos ahora entonces obviamente que hay un cambio en la realidad muy grande y esa cifra que tú das el porcentaje que dice que sí que no tiene que ver con esa necesidad y con ese cambio que ha habido en Chile ¿cuál es el tema de fondo muchachos? yo hice un intento el sábado en el Mercurio con la columna que me toca escribir y hay un tema tremendo en Chile que es lo que se den una focalización porque claro focalizar en un país normal es obvio démole más a los que tienen menos pero cuando el promedio hasta el 90% es como bien parejito fíjate que acá entre el 60% más pobre 759 mil y el octavo de Chile o sea esta gente es del 30% más rico de Chile son 150 lucas de diferencia es muy frágil es muy frágil y la fundación Sol dice lo tengo acá dice que en Chile solo el 20% de los trabajadores y trabajadoras ganan más de 750 mil pesos entonces lo que estamos diciendo en el fondo es el ingreso familiar de emergencia que usted en un primer momento lo tenía pensado solamente para un grupo de personas hasta 400 mil pesos eso mismo extiéndalo hacia arriba no es que le den más a los que vienen después no es que le den más a la clase media no es que le den más a la clase media pero dele lo mismo dele lo mismo entonces yo le voy a dar un préstamo de 2 millones ok pero résteme résteme el equivalente al ingreso familiar de emergencia por ejemplo eso es una buena medida por ejemplo pero ojo porque también si yo pago impuestos proporcional verdad también los ingresos no debiera recibir ayudas proporcionales a mis necesidades espérate Amaro lo que pasa que los que pagan impuestos a la renta perdón los que pagamos impuestos a la renta en Chile somos el 20% de los chilenos el 80% de los chilenos no paga impuestos a la renta porque la ley establece un tope tú no pagas impuestos a la renta cuando tu sueldo o salario es inferior a 13,5 UTM eso en plato de día son como 650 mil pesos en consecuencia todo chileno que gana menos de 650 está exento del impuesto a la renta que solo lo paga el 20% ahora lo que no significa es que ese chileno no pague impuestos y entramos a otro tema Chile es el único país del mundo donde el impuesto indirecto es mayor en volumen al impuesto directo porque todos pagamos IVA por ejemplo Leonardo Castro pregunta algo que tocamos tangencialmente pero existe la posibilidad de sacar el 10% y al mismo tiempo acudir al crédito que propone el gobierno sin duda no son excluyentes ¿alcalde? no sea yo creo que debería ser si se aprueba el 10% es una decisión tuya de acuerdo pero en el fondo tú deberías recibir una ayuda depende cómo sea la fórmula para reponer esa plata el 10% es decisión tuya si es que tú vas a devolver esa plata si tú quieres que la devuelva al Estado yo creo que tú tienes que elegir entre una ayuda del Estado o la otra ayuda del Estado pero ahí está eximiendo usted al Estado de la ayuda que le corresponde dar a la clase media solo por el hecho de que yo recurra a mis empleos te estoy hablando del ingreso familiar de emergencia también usted dice la base hay una cosa que es interesante para los dos la base de la ayuda que se deberá entregar a la clase media desde el punto de vista del esfuerzo estatal es la misma que se le entregó al resto de los sectores el ingreso familiar de emergencia 100 mil pesos por persona por una razón de justicia porque es poco explicable que tú a las personas de sectores en medio les des más yo sé que gastan más y por eso que Amaro hacía el porcentaje del gasto yo sé que gasta más pero también están las personas más vulnerables entonces tú tienes que darle lo mismo a todos ahora a la clase media hay otras ayudas por ejemplo el crédito hipotecario o en nuestro caso el colegio municipal el hecho que no te corten los servicios si es que tú estás en mora montones de ese tipo de cosas le puso una consulta con el crédito hipotecario sí dele a usted después yo pregunto algo del crédito ojo lo que pasa es que pongámoslo de acuerdo el gobierno no debe vetar porque está todo mal hecho no debe vetar el tema de los servicios básicos ¿sabes por qué? porque al menos llega al 60% pero estamos dejando al 30% que sigue disponible para el corte ¿qué hace una familia que gana 900 lucas que bajó a 700 o a 600 que obviamente no está en el 60% más vulnerable no puede pagar la cuenta en la luz del agua y del gas la empresa salvo buena onda no le va a cortar ¿y se equivoca entonces el gobierno al generar el veto a ese proyecto? ¿se equivoca Bostón Casabes por qué? yo sé que esa es su respuesta pero ¿qué dice Joaquín Lavín? ¿se equivoca? el punto de fondo es ¿te van a cortar o no te van a cortar la luz, el agua o el servicio básico? si no te lo van a cortar está bien da lo mismo el tecnicismo legal si hay veto si no hay veto como es pero ¿qué es lo que estamos pidiendo? que no nos corten los servicios básicos en este momento y que tienen la misma lógica que aplazar por ejemplo el crédito hipotecario pero yo le hice otra pregunta ¿se equivoca el gobierno en enviar el veto? es que no tengo idea porque yo entiendo que se llegó ya a un acuerdo es lo que me dicen se llegó a un acuerdo de que no te van a cortar los servicios básicos si es verdad si eso es así también para ese porcentaje que quedó fuera yo entiendo que sí pero eso es lo que hay que aclarar bien también si se llega a un acuerdo con las empresas firmado firmado y filmado firmado y filmado con video con video y después lo ponemos aquí en bienvenido o sea la ley queda completamente desfasada pero lo que no puede ser es que tú tengas hasta el día de hoy un acuerdo voluntario que solo te cubre al 40% más vulnerable y el 40% más vulnerable si me voy para atrás son más o menos 500 mil pesos de ahí para abajo ¿me siguen? ¿y qué pasa con el que 600, 700, 800, 900, 1 millón le van a cortar el servicio? por eso que Joaquín si existe el compromiso yo entiendo que existe el compromiso pero firmado está bien yo tenía una pregunta del hipotecario pero le doy el paso a Raquel que quería preguntar y de ahí vas tú bueno voy yo también ¿raquel está? ¿raquel está? por supuesto pero voy yo también Raquel adelante sí Tonka sabes que quiero ir a terreno no sé si a ver Francisco o el que entiende más de números pero Joaquín quiero poner el ejemplo de Don Juan que lo tiene muy presente Francisco Vidal Don Juan el garzón tuvo que vender la moto ¿no es cierto? él dijo que tenía más o menos ahorrado en su AFP 40 millones quería sacar el 10% que son 4 millones supongamos que se aprueba hoy día el 10% pero hay que decirle a él que no va a recibir los 4 millones según economistas de otros programas que yo he visto bastante destacados dicen que con suerte Joaquín ayúdeme puede recibir 2 millones 7 con suerte 3 mi pregunta es la siguiente en el momento que supongamos que se aprobó Don Juan va a sacar su 10% le van a decir ahí señor Don Juan usted no va a recibir esos 4 millones porque las acciones en 10 días se vendieron bajas de estas empresas usted va a recibir 2 millones 7 Don Juan va a poder optar si retira ese 10% o lo deja esa es mi pregunta porque la gente que no se sienta engañada que no va a recibir lo que ellos piensan que es el 10% hay que decirle a la gente que si yo voy mañana y saco mis 4 millones probablemente no los voy a poder sacar va a tener que haber un plazo un plazo algo al principio algo después y ese plazo tiene que ver por eso es porque la plata está invertida en el fondo eso tiene que ver con que esa plata está invertida y tú para que esto sea ordenado y no haya esta baja de precios y valores que al final me termine rebotando a mí mismo tiene que ser gradual tengo que hacer gradualmente esa venta oye yo no tengo la plata en acciones ok vendamos un poquito ahora otro poquito tres meses más exactamente la tajada sería tan importante como lo que dice Raquel que escuchó de otros economistas dijo un millón dos millones de pesos no lo que pasa es que seguramente no lo que pasa es que si se tuviera que pagar en 10 días es como si dicen las casas se tienen que vender en 10 días Raquel tienes toda la razón porque tu ejemplo es pero eso no debería pasar no lo podemos hacer así lo que está diciendo Raquel no es que se le engañe a Juan es que la bolsa de Juan se achicó en vez de retirar 40 va a retirar 30 o sea en vez de retirar el 10% de 40 como la bolsa se achicó el 10% de 35 por el efecto que de la caída del valor pero eso a la gente tienen que explicarle por Francisco oye pero mira Raquel es lo mismo supuestamente tú que todas las casas de Santiago que el 10% de los chilenos salieran hoy día a vender su casa que va a pasar con el precio de las casas va a bajar sustancialmente y eso afecta todas las casas se van a piso todas las casas mi casa que valía 100 ahora vale 50 y la del lado vale 50 y todas valen 50 afecta a todo entonces esto tiene que hacerse si se hace ojalá que no quizá el último recurso por eso digo tiene que hacerse muy bien muy ordenado porque tiene todos esos efectos digamos el ejemplo de Juan de que a mí me dejó incluso lo puse en una clase el ejemplo pero mira clase por Zoom supongo por Zoom estoy experto tecnológicamente ¿y cómo hace Juan perdón porque tenía propinas ¿verdad? sí pero mira pero mira el caso Juan y porque finalmente para demostrar que tus ingresos bajaron ¿cómo demuestras que tenías un ingreso paralelo que te ayudaba como una propina para lo que lo que pasa es que ese documento en el ticto rigor es un acto de fe ah sí sí tiene razón en el registro social de hogares sí entonces mira decidamos a Juan ganaba 800 mil pesos hay miles y miles de Juan de los 800 mil pesos el empleador lo tenía por el mínimo 300 mil pesos y los otros 500 venían de las propinas se cerró el restaurante no hay propina Juan bajó de 800 a 300 pero además se le aplica el subsidio hacia Santía y Juan estaba como en el cuarto mes sí en consecuencia está recibiendo el 40% no de 800 el 40% de 300 y era una familia me parece que de 4 Juan ¿ya? ¿cuál es la solución para Juan? IFE 3 el Estado le da si son 4 400 mil pesos con eso Juan sobrevive y no vive con 120 sino que vive con 520 el segundo problema de Juan es que debe 7 créditos hipotecarios se acoge a la ley de postergación de los 6 quitando el descriterio de que tiene que estar al día pero además Juan debes tener endeudadas las cuentas bueno hagamos cumplir a las empresas que no te corten la luz del agua y el gas claro oye pero una cosa si Juan y Juan en una de esas o sea Juan lo que está claro perdón Pancho necesita una batería de medida pero oye pero hay que decirle a Juan que si él hoy día su grupo familiar de 4 personas supongamos que es de 4 personas su grupo familiar está en menos de 400 mil pesos por ejemplo está en el 70% de 300 su sueldo era 300 es que me parece que no porque su papá era en pensionado si no me equivoco no puede ser o no estoy en lo correcto pero si él está si él estuviera en menos de 400 mil pesos debería postular el ingreso familiar de emergencia al tiro hoy y mañana que debe ser plazo una consulta de un dato para que usted diga alcalde Joaquín Lavín hay muchas personas otro más se recién pidió uno es que tengo a la derecha aquí al lado entonces hay que estar muy atento hay familias que finalmente pactaron con los bancos proponen los créditos hipotecarios por 3 meses y hoy surge la opción de los 6 meses se podrá fusionar esto y finalmente que lo tome por 6 meses con las posibilidades y garantías que presenta ahora el gobierno otra letra chiquitita de todas maneras hay que hacerlo por 6 meses por Joaquín lógico lo que pasa es que en alguna parte salió que el gobierno decía no si usted tiene 3 meses con su banco yo esto este mes no seamos sinceros francos también lo digo por los intereses 6 meses 6 meses para todo exactamente bueno se está resolviendo en estos momentos en la Cámara de Diputados justamente el proyecto del 10% de las AFP Roberto Carrasco está allí en el Congreso en el último minuto Roberto que tal como estás buenos días que nos puedes contar como se está desarrollando ese debate como están los saludos allá en Santiago si exactamente la verdad es que ha sido un debate que comenzó a eso de las 10 de la mañana y lo primero que causa incertidumbre acá en el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados es si es que se va a votar con 3 quintos o 2 tercios ¿por qué pasa esto? porque un sector de la derecha hoy en la mañana mientras estaban en el debate precisamente en este caso Jaime Belolio fue el que dijo que necesitaba esta aprobación 2 tercios ¿qué significa esto? que se necesitarían 103 votos a favor para aprobar entonces este proyecto de ley del fondo de pensiones mientras que la recomendación de la Comisión de Constitución es que sea 3 quintos esto quiere decir 93 votos a favor lo que obviamente implica menos votos que se necesitarían para aprobar esta ley que recordemos tiene que pasar aún al Senado te escucho Roberto una consulta hay también porque entiendo que se está produciendo algún tipo de reunión de algunos parlamentarios me han pensado que todos del oficialismo digamos de gobierno con el Ministerio de Hacienda con el Ministro ¿no? sí exactamente han sostenido diversas reuniones de hecho esto llama la atención porque lo que va de debate yo les mencionaba anteriormente comenzó a eso de las 10 de la mañana principalmente han hablado diputados de la oposición en este caso del Partido Socialista de la DC del PPD porque claro ellos están reunidos en estos momentos con el Ministro de Hacienda porque lo que espera el oficialismo es que se pueda hacer una especie de propuesta precisamente distinta para votar en contra de este proyecto hoy en la tarde lo que estábamos conversando recién Roberto entonces usted se queda ahí en el Congreso atento cualquier novedad estamos rápidamente en contacto contigo porque nos vas comentando en esta conversación para que vea que estamos en todos los frentes ahí Francisco Vidal y Paquilar Tonka todavía son argumentos no más hay diputados de Renovación Nacional y de la UDI que por lo menos mostraron su disposición abierta a poder poder estar justamente votando a favor de este retiro de los fondos de pensión tengo la sensación alcalde de que usted sabe de que está hablando en estos momentos el Ministro de Hacienda con los congresistas para neutralizar ese posible avance de este proyecto Amado déjame así yo déjame contar una cosa yo tengo la sensación que están hablando un poco de lo que dijimos aquí del ingreso familiar de emergencia para clase media me dicen que es uno de los elementos espero que sea eso hay varios elementos pero uno es una posibilidad de un IFE3 mejor o 3.0 o sea este programa está generando una influencia brutal de hecho lo tienen prendido en la reunión está prendida la tele con muy bien ojalá que esté prendida en la sala de la cámara tengo preguntas me escucharon ustedes Francisco tenemos pendiente el registro social de hogares y tenemos también muchas preguntas que nos llegan y nos gusta también aprovechar de ser la voz de las personas que nos están viendo porque esta se repite y voy a leer a Waldo Córdoba que dice lo siguiente dice ¿cómo es posible que cuando pierden las AFP los afiliados pierdan? eso lo entiendo lo que no entiendo es que cuando estas entidades tienen ganancias ¿por qué los afiliados no las tienen también? o sea somos afiliados cuando pierden pero cuando ganan no ¿quién responde? yo respondo o sea hay que decir lo siguiente a la gente las platas tú las depositas y esas platas van ganando interés y normalmente van subiendo y de hecho si tú ves hacia atrás han subido bastante suben, suben pero obviamente que hay fluctuaciones entonces por ejemplo acaba de haber una crisis acaba de haber una crisis importante por el coronavirus bajaron los precios de las acciones entonces yo lo que tengo que tratar de hacer si puedo es esperar un poquito porque normalmente esas pérdidas después se recuperan y se recupera esta tendencia al alza y ser conservador a ser conservador o sea usted puede elegir en qué fondo invierte eso da para otro tema pero no contestó la pregunta da para otro día entonces el fondo más conservador para que ustedes sepan es el fondo E el fondo E ese es el que se mueve menos es el que sube menos pero al mismo tiempo baja menos exactamente ya ahora el problema el tema de fondo es que eso es la del bandido es decir y por eso es que en la reforma previsional se corrige lo que te dice ese ciudadano Tonka o sea la suerte del afiliado del cotizante tiene que ir parejito a la suerte de la AFP o sea no puede ser que cuando la AFP gane el afiliado no gana y cuando la AFP pierde pierde el afiliado eso está en la reforma que está congelada en el Congreso no no y hay más cosas hay más cosas saca la cuenta que en los últimos 10 años entre el 2005 y el 2015 sígueme bien economista Joaquín Lavín la rentabilidad anual de las AFP era de un 25% el estándar mundial de rentabilidad sobre el capital normal es entre el 9 y el 11% o sea las AFP ganaron una cantidad de plata espectacular todo eso hay que corregirlo en la reforma previsional por eso que se amplía la cotización en 6 puntos y por eso que hasta el gobierno se dio de que la nueva cotización esos 6 puntos adicionales no los administra la AFP lo administra un organismo estatal esa es la razón en la visión de muchas personas de algunos economistas que están en contra de este proyecto está también el reconocimiento de que en el fondo esto está muy empujado muy inspirado también muy motivado por finalmente el desprestigio que tiene el propio sistema y la lentitud que ha tenido el sistema político también de hacerle reformas profundas porque esto se viene hablando recuerdo en el segundo gobierno representa Bachelet la comisión que se creó la comisión Bravo y que ya tenía una serie de propuestas para hacerle modificaciones y que eran importantes al sistema hacerlo entre otras cosas más solidario nada de eso se ha hecho pero Pablo seamos más sinceros o yo por lo menos ¿por qué se colocó el tema de la AFP en el segundo gobierno de mi gobierno de Bachelet? ¿por el millón de personas en la calle? ¿por qué se colocó la gratuidad en la educación superior? ¿por el otro millón de personas de jóvenes en la calle? ahora la debilidad de la política es que tú no puedes esperar que haya un millón de personas en la calle para intentar la reforma pues y esa es la factura que nos cobra la ciudadanía con todo derecho pues ahora eso es lo ideal pero en la vida en la vida real de los países sabemos que esas cosas pasan lo ideal es que uno se vaya adelantando los hechos pero también es cierto que los países van cambiando y necesidades que antes estaban en el número uno ahora ya no son tantos y otras pasan a ser número uno son diferentes etapas en la vida de los países también eso hay que reconocerlo en Chile lo hemos experimentado en los últimos meses pero la principal autocrítica que yo me hago por eso el punto de fondo yo creo primero no aferrarse a dogmas no hay que ser dogmático no hay que estar en una trinchera esto no se toca allá eso es el peor camino porque finalmente la cosa estalla hay que salir de la trinchera y buscar acuerdos pero era vivente eres vivente y hablo habiendo estado ocho años en la moneda eres vivente que con un 10% de cotización más lagunas y más bajo salario no te resistía el sueño original aunque las AFP fueran perfectas digamos claro porque acuérdense que el sueño original de José Piñera y está escrito y está filmado es que la tasa de reemplazo iba a ser del 70% o sea si tú ganabas en la vida laboral 100 tu jubilación iba a ser 70 y hoy día lo que tenemos es que la tasa de reemplazo es promedio 35 jugando a la especulación en ese sentido y suponiendo que el propio alcalde se convierte en candidato a la presidencia y después eventualmente presidente me gustaría preguntar ¿cuál sería la reforma más inmediata que usted ejecutaría respecto al sistema de las AFP? está tomando tecito para pensar no no a ver yo ya te dije yo no quiero hablar de cosas concretas de ese tipo Amaro porque no me corresponde soy alcalde lo que sí lo que sí te puedo decir es cuál es mi forma de ser mi forma de ser es tú no puedes atrincherarte en cosas los países avanzan cuando se logran acuerdos ¿cuál es el acuerdo más importante de los últimos meses en Chile? el de la nueva constitución y el de los 12.000 millones de dólares ahí salieron de las trincheras y nos juntamos esa es la forma de avanzar en el Chile del futuro o sea las medidas específicas cambiarán se verán pero lo importante es que avancemos en acuerdo en ese sentido hace eco un poco de la carta que suscribió su propio hijo donde dice no defenderemos porque sí un sistema previsional que tiene más de 40 años bueno es la opinión de Joaquín es la opinión de Joaquín hijo la respeto la respeto mucho él me dijo que iba a votar a favor del proyecto pero me imagino también que está esperando si hay algo más algo más hoy día pero sí concuerdo con él en lo siguiente no hay que aferrarse a dogmas eso lo hemos aprendido en Chile la peor manera es decir mira esto, esto, esto y esto y te empecina y te empecina porque eso termina mal busquemos cualquiera sea de los dos en el lado termina mal busquemos acuerdos una persona que está haciendo SAP me dice que escuchó rápidamente está escuchando el debate en el congreso entonces quiero saber y me pregunta será escuché bien o mal y que saben tus entrevistados dice el dinero de los chilenos aparentemente estaría claro en diferentes empresas la mayoría en el extranjero dicen y que son estas empresas las que estarían haciendo lobby para ponerse al retiro del 10% lo acaban de escuchar es probable porque como yo lo decía hace algunos minutos creo que fue la apuntación Sol la que leí de la plata que le sacan a todos los trabajadores que es una cantidad enorme mensual esa va al mercado capital no sé el porcentaje pero creo que la mitad va para afuera sino un poco menos y la mitad queda adentro cuando la mitad queda adentro los más favorecidos por su peso por su espalda son 30 grupos económicos en Chile que ustedes saben cuáles son entonces puede ser que ese grupo económico diga oiga si me si me sacan el 10% vamos a tener problemas en ese mercado capitales si pero Francisco tu explicación es muy parcial porque quiero decirle lo siguiente es muy importante es muy importante las platas de la FP son importantes en que cosa también en que son platas que están ahí en el largo plazo o sea que yo sé que no se van a poder sacar hasta ahora no se van a poder sacar hasta que alguien cumpla o 60 o 65 y que posibilita esas platas que están ahí por tantos años posibilita también que otra persona por ejemplo compre una casa con un crédito hipotecario en que paga cuotas a 30 años porque como te pueden prestar plata a 30 años si se la van a retirar mañana no se puede entonces en el fondo también también hay un lado muy importante que esas platas permiten que exista en Chile préstamos de largo plazo lo más importante son los préstamos de vivienda pero una mezcla está todo entrelazado debe ser una mezcla está todo entrelazado tenemos una pregunta vía tweet la vamos a poner en pantalla y es la siguiente interrogante dice ayúdame Tonka yo con Luis Hernández dice bienvenidos 13 Tonka TP retiros fondos a FP si se retira como cuantificará la FP en cuotas o en un mes ya que puedo retirar 4 millones pero terminar devolviendo mucho más y que va a pasar con aquellos que están ilusionados con un monto pero tienen muy poco y ahí me parece que tiene una base el proyecto que se está discutiendo ¿no? claro un tercio si saca el mínimo que se ha establecido en el proyecto de ley un tercio de las personas sacaría la totalidad de sus fondos claro porque tiene muy poco claro yo les decía que está en la página está en la página de la superintendencia por tramos de edad entonces los hombres menores de 45 tienen en promedio porque son personas distintas 6 millones 800 mil pesos y la mujer es 4 millones 400 entonces si tú sacas por eso que el proyecto que se está votando establece un piso y un techo oye una cosa importante de esta discusión que la quiero mencionar es que los fondos son míos o sea el fondo la persona es la dueña y eso es importante en esta discusión porque hay otros países vecinos argentina por ejemplo en que finalmente se farrearon la plata se farrearon la plata en 2, 3 años leyes, cuestiones sacaron plata de ahí no quedó nada o en Perú no se la farreó porque ahí fue propio también pero la gente lo sacó en Perú fue para las personas en Perú fue para las personas pero la gente sacó y se fue a comprar televisores y se fue a comprar y hasta ahí nomás llegó todo entonces yo quiero enfatizar de nuevo en la seriedad de todo esto y en las cosas muy excepcionales que tienen que pasar para que tú pienses en un retiro yo insisto yo prefiero mil veces una transferencia directa y bueno si no alcanza la transferencia directa del tema de la AFP porque las complejidades de la devolución son enormes interesante porque no pensé que Francisco Vidal estaría de acuerdo con lo que acaba de señalar la presidenta de la UDI transferencia directa bueno que se ha juntado mucho con la UDI en el bienvenido entonces parece que manteniendo la distancia social hasta aquí manteniendo la distancia social oye lo que estamos de acuerdo es que hubiera un ingreso familiar de emergencia 3.0 para la clase media eso es lo que estamos esperando todos pero mira a propósito de tu comentario exacto si yo coincido con la UDI en transferencia directa en buena hora oye en una palabra en una palabra si yo por ejemplo ganaba 700 clase media lo que dijimos antes ganaba 700 y caí a 400 hoy día estoy fuera del ingreso familiar de emergencia porque tengo los 400 estoy fuera del ingreso familiar de emergencia pero caí y son 300 menos y estos 300 menos son las cuentas las deudas es todo para mi entonces en el fondo lo que estamos pidiendo es que estas personas también los ayuden en el mismo equivalente ¿cuántas personas que los ayuden en el mismo equivalente? es el punto ¿cuántas personas son tus familias? 4 personas bueno serían 400 mil pesos para esa familia del pizarrón exacto entonces ¿cómo no se dan cuenta? bueno a ver uno no es ingenuo en la vida ¿no? ¿cómo no se dan cuenta que hay que el Estado va a tener que de los 12 mil millones colocar un poco más para ayudar a esta gente al ejemplo que coloca Joaquín Lavén? y eso tiene también una consecuencia que es una pregunta latente en muchos y es ¿cuál es el diagnóstico de ustedes con respecto a un estallido posible estallido social violento en octubre? así las cosas y como estamos viendo el mapa ¿cómo lo ven ustedes? porque es una pregunta que se hacen muchos tiene toda la razón porque yo creo que si las cosas si el Estado de Chile administrado por un gobierno que lo eligió la mayoría no apoya y no respalda a los ciudadanos particularmente los comillas de abajo y del medio la rabia va a ser más fuerte que en octubre porque en octubre ¿cuál fue la rabia? la acumulación de desigualdad y abusos pero si tú le agregas a octubre desigualdad y abuso hambre eso es un cóctel el ministerio Joaquín Navín el ministerio de Hacienda está cotejando esa variable política que es un detonante que tiene una consecuencia económica que ya vimos que nos puso de rodillas en un momento mira mi impresión Amaro es que cualquier persona cualquier persona que hoy día vive en Chile se da cuenta de ese riesgo pero hay que decir lo siguiente que es que lo que vamos a necesitar porque hemos vivido dos cosas muy graves digamoslo así que son lo que el mundo llama eventos de alto impacto que cuando ocurren dejan la escoba pero de baja probabilidad que es muy raro que ocurran por ejemplo en Estados Unidos cuando cayeron las torres gemelas es una cosa impensada que probabilidad había bajísima y quedó la escoba cambió todo cambió el mundo en Chile hemos tenido dos eventos de alto impacto y baja probabilidad seguidos el estallido social y el coronavirus por lo tanto lo que vamos a necesitar para salir adelante y esto lo digo con seriedad total lo que vamos a necesitar para salir adelante cualquiera sea el gobierno del futuro es orden orden porque en el fondo hoy día por ejemplo la PYME que no vende el restaurante que no vende no vende desde octubre no es que no venda desde marzo no vende desde octubre por lo tanto cuando salgamos de la cuarentena y comencemos de nuevo y tenemos que volver a que esos dos millones y medio de personas recuperen su empleo hay un nuevo estallido social o hay violencia eso es gravísimo un golpe gravísimo como país no puede ser no puede pasar o sea si tú cada uno de nosotros en los cargos que esté tiene que hacer todo lo posible para que eso no pase además de condenar la violencia en esto hay que ser clarito cuando pasemos esto el país va a ser más pobre más desigual crecimiento económico abajo marginalidad olvídense si tú le agregas a eso violencia es el cabo total claro lo que pasa es que uno entonces hay que hablar clarito claro como aquí hay claramente dos caminos dos alternativas hacia cual nos estamos acercando en este minuto esa finalmente la pregunta a mi me preocupa mucho y lo hemos visto un par de veces en los últimos días en las oficinas de Chile Atiende con testimonios que son son desgarradores son desgarradores son personas son personas que tenían un trabajo que tenían una situación en la que la verdad que se las podían arreglar y hoy día se quedaron sin absolutamente nada y dicen no sabemos a quién recurrir no tenemos a quién recurrir nadie nos está escuchando y eso se expresa al final de una manera muy tangible haciendo fila a las 5 de la mañana en una oficina teniendo que ver un permiso además que se les acaba durante la espera ¿no es cierto? pero mira a ver esta es la hora en que el Estado de Chile apoya a esa gente el problema que nos ha costado que el gobierno que administra ese Estado vaya al ritmo de la necesidad ¿cuánto discutimos aquí mismo las 65 mil pesos? se demostró que no alcanzaba llegamos a 100 hoy día se está demostrando por eso que el presidente habló el domingo que se necesita para más gente se demostró que las clases medias no les llegaban entonces lo que tenemos que hacer es ir más rápido enfrentando la ayuda a la ciudadanía entonces para no para no para no para no para no para no politizar esto y es fundamental si tenemos 12 mil les voy a dar un dato el informe financiero del IFE 2 el de las 100 mil pesos es de 1.400 millones de dólares o sea tú gastas 1.400 millones de dólares de los 12 mil para cubrir al a 2 millones de familias que el ministro Monque dijo que se habían entregado las platas a 2 millones de familias yo le aproveché y decirlo otro día en un programa oiga pero para llegar al 60% son 3 millones 800 mil familias y el gobierno está disponible a que haya más plata para eso ¿qué es lo que te digo yo? el tema es que el Estado tiene que ser más audaz no irresponsable más audaz porque afortunadamente a diferencia de otros países fíjate que hoy día quedan como 15 mil millones de reserva en Chile queda la mitad del fondo de estabilización económica y social y quedan 10 mil millones en el fondo reserva de pensiones otra discusión somos el país menos endeudado del mundo entonces fíjate no es idea mía ¿se da que falta conexión con la ciudadanía? no es idea mía se lo compré a Matamala en su columna pero se lo pregunto porque cuando alguna vez hablamos del Transantiago y usted creo que lo dijo decisiones que se tomaran en una oficina sin calle ¿verdad? oye pero obvio déjame también sumar a eso lo que pasó en octubre cuando se sube la tarifa del metro después supimos que algunas personas la ministra se había enfrentado a algunos para que no lo subieran porque no era el momento y se tomó entre números en una oficina esa decisión ahora con el tema del crédito hipotecario cuando se pone exigir solamente una mora de 29 días me parece que son decisiones que se toman entre cuatro paredes totalmente desconectados ¿sabes cuál es la experiencia de todos los la experiencia de todos los ejemplos habiendo estado yo ahí mismo ¿no? siempre la decisión tiene que ser técnicamente idónea pero tiene que tener concepción política porque en el Transantiago lo que te decía el computador era espectacular tú vas a mover a los mismos millones con 4.500 micros y la semana anterior los movías con 9.000 micros el computador te da para todo ¿qué se demostró? que nos bastaban 4.500 micros creo que hoy día hay como 6.500 7.000 calcula cuando vamos al tema de que estar al día para acceder al crédito hipotecario alguien dijo bueno 29 días nomás pues la realidad que te indica Juan pues el garzón debe 7 dividendo 7 meses tenemos justamente a Juan porque tanto que usted lo nombró a Juan Juan se conectó Juan es un muy buen ejemplo además ojo Juan perdona además no solamente en este ejemplo Juan tenemos que abordar en la relación laboral cuánto es el piso mínimo garantizado en ese contrato y qué porcentaje ocupan las propinas o las comisiones bueno preguntémosle a Juan Juan nuevamente con nosotros Juan bienvenido para todos los que se están sumando a nuestra sintonía y no te han visto los días anteriores cuéntanos Juan en resumen brevemente tu realidad hoy cómo era tu realidad hace unos meses atrás y hoy es un día clave tú eres una persona que estaba de acuerdo con el retiro tu 10% de la AFP y hoy es un día clave se está votando y tenemos ahí la cámara en vivo y en directo desde el Congreso así que te escuchamos para que nos pongas al día bienvenido hola buenos días gracias señor Vidal por acordarse de mí si lo había estado viendo te estoy soñando contigo gracias también a don Camilo Álvarez que ha sido me parece no es el único ya y también gracias a don Camilo Álvarez que es el productor que hizo posible todos estos contactos cuéntanos entonces de tu realidad para que hagas un barniz del resumen perfecto bueno lo que yo les explicaba yo tuve que vender mi motocicleta para poder para poder pagar algunas deudas y yo en estos momentos estoy debiendo entre 6 y 7 dividendos con lo cual con la ley que está promulgando el gobierno ¿no es cierto? yo tampoco tampoco caigo para poder como que postergar los dividendos ¿por qué? porque están pidiendo mínimo 29 días yo desde desde el desde el estallido social que que vengo ¿no es cierto? con una merma en el dinero ya en marzo yo ya estoy sin trabajo desde marzo solamente recibiendo el fondo del AFC que eran los fondos de mi dinero que yo tenía ahorrado con lo cual me quedan solamente 12 giros de 185 mil pesos oye Juan solamente una pregunta y le acoto otra cosa dígame ¿cuál es tu grupo familiar y cuál es el ingreso total que tenías antes y el que tienes ahora para saber un poco la política que te ayudaría a ti ¿cuál es tu grupo familiar? ¿cuántos ingresos tenías antes? ¿cómo se los... bueno yo yo por circunstancia yo estoy viviendo con mis papás circunstancialmente porque en la casa que yo pago yo me divorcé y vive mi hijo con... tenemos que hacer un paréntesis vamos alcalde muchísimas gracias por estar ojalá que el plazo sea hoy día bueno eso le quería preguntar a Juan llegó ya chao alcalde gracias muy amante llegó ya Juan ese momento en el que se necesita absolutamente toda la ayuda en tu caso mira Polo tú lo has graficado pero literalmente absolutamente llegó y creo que estamos atrasados no solamente no solamente llegó el momento yo creo que ya vinimos de pasado un par de meses la gente ya no puede esperar más y esto no viene esto no se va a acabar ahora la pandemia no se va a acabar ahora la gente que anda en la calle trabajando buscando el sustento no se va a acabar y la gente no va a estar en sus casas por favor sean empáticos solamente eso ahora quiero 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 hacer una acotación lo más yo creo que esto viene de tal manera que a lo mejor después de esto a lo mejor se nos va a venir un segundo estallido social yo quería es tanto el descontento que tiene es tanto el descontento que tiene lo defraudada que está del gobierno de las instituciones lo cierto de la gente que nos gobierna que esto yo creo que también también va a ser parte del reclamo y del clamor popular que la gente también se va a ir a la calle ahora si tú me preguntas yo en la primera etapa no fui pero ahora yo sí estoy dispuesto estoy dispuesto a luchar por mi 10% estoy dispuesto a salir a la calle porque la gente necesita su dinero es su dinero y el descontento es tal y lo más probable que el estallido social se nos venga por segunda vez y en una de esas quizás mucho más fuerte que fue el primero porque el descontento que tiene la gente el descontento que tiene el trabajador el que mueve este país es legítimo son nuestros dinero es el 10% si yo retiro si yo retiro mi 10% mi pensión va a bajar entre 7.000 y 8.000 pesos mensuales por lo cual yo también voy a tener que seguir trabajando yo algo de los 65 años después que jubile lo más probable es que voy a tener que seguir trabajando igual así como trabajan miles de colegas míos que tienen 70 75 años trabajando esto es una cuestión que ya no da para más tiene que ser ahora instantáneo ojalá que esto se resuelva en una semana de aquí al viernes de aquí al lunes pero tiene que ser ahora ya y lo único que les pido a los señores que tengan ojo también con las declaraciones que dan porque escuchado cada declaración de ministro de la ministra del trabajo tengan también cuidado porque la gente está al otro lado de la pantalla también tengan cuidado con las declaraciones que ellos dan ellos nos representan a nosotros entonces también ellos también tienen gran parte en tener cuidado con las declaraciones que dan en pantalla pero que ellos están reflejando a la gente que declaraciones en particular a ti te han molestado o te han impactado por ejemplo cuando la ministra cuando la ministra del trabajo dijo que el dinero no era de los trabajadores que el dinero era de las personas de los empresarios ¿de qué estamos hablando? si yo llevo cotizando más de 30 años empecé a trabajar a los 17 años de los 17 años que vengo cotizando ¿cuánto dijo esto la ministra? ¿cómo se le ocurre decir eso? por televisión sí hace no 4 o 5 días atrás sí, claro sí el doctor también les pido que tengan cautela que tengan cautela también en las declaraciones que dan porque la gente la gente es la que los elige la gente es la que los saca Juan decir solamente que está el doctor Eduardo Bornstein con nosotros y también está Mario Desbordes también va a aparecer ¿cómo está? bien Juan un gusto saludarte sí el doctor quería comenzar y después le damos la palabra a Mario sí adelante bueno verte nuevamente aquí Juan me reafirma que todo el esfuerzo que se tiene que hacer no puede ser solamente análisis de costo efectividad análisis de índices sino que tenemos que comprender también el significado que esto tiene en las personas la angustia que esto genera en ti la frustración el insomnio lo que no puedes dormir todo eso también existen formas en que nosotros podemos acercarnos a ese sentimiento no solamente a través del conocimiento de la ciencia cuantitativa sino que escuchar a las personas existen como hablábamos el otro día Juan la posibilidad de apoyarte en tu familia mientras que mientras que llegan estas ayudas que estoy de acuerdo contigo que han sido tardías y que yo espero también si me disculpan los que están presentes acá yo desde hace por lo menos dos meses estoy considerando que el estado chileno es un estado pequeño un estado que tiene ciertos ahorros que puede reasignar ciertos recursos están esos 12 mil millones de dólares que se van a reasignar pero si eso no llega a la gente en este momento va a tener una repercusión sobre la salud mental de la gente y en eso Juan yo también estoy contigo yo creo que la ayuda tiene que ser ahora sea como sea ese jamón del sándwich que dices tú es más grande de lo que nosotros pensamos y te envío mucha fuerza y espero que salgamos adelante bueno Juan estamos tratando de corroborar además lo que señalabas en boca de aquella ministra no hemos podido todavía corroborarlo pero mira yo quiero rescatar el planteamiento tuyo central y el planteamiento tuyo central es el siguiente Juan tú eres la encarnación de clase media no te ha llegado ninguna ayuda y creo que la gran interrogante al presidente de Renovación Nacional que se encuentra con nosotros ahora a Mario Desbordes ¿estará el gobierno en estos momentos ahorrando y abonando justamente terreno para lo que posteriormente puede ser lo que señaló Juan un posible estallido social muy violento que no solamente es un golpe económico es un golpe a la propia institucionalidad de Chile ¿ustedes cotejan eso? Amaro lo primero desde hace semanas vengo repitiendo que valora el acuerdo al que se llegó que es muy importante son 12 mil millones de dólares que va a ayudar a muchas familias pero he sido bien claro hay mucha gente de clase media de todos los segmentos de la clase media que no están recibiendo ayuda por eso planteé abrirnos a la posibilidad de estudiar el retiro del 10% pero señalando siempre que esa es la última opción y por lo tanto que ojalá hubiera otras alternativas el gobierno ha planteado otras alternativas este domingo que se están mejorando incluso en este minuto esperamos un anuncio más contundente incluso dentro del día de hoy yo creo que lo ideal es que la gente no tenga que sacar de sus propios ahorros previsionales para salir adelante de esta crisis que seamos todos los chilenos a través del Estado ¿cierto? el que vaya en ayuda de las personas de clase media de las pymes de los comerciantes que no están recibiendo el crédito Fogape porque es otra cuestión que hay que solucionar urgente y por lo tanto los anuncios que son transferencias de recursos más directas un crédito que es bien sui generi porque no es un crédito en estricto rigor como los normales estamos hablando de algo que va a entregar la tesorería que se va a dar un plazo muy amplio que si no se termina de pagar eso se condona o sea nadie va a tener que perder o el auto o la casa o bienes en su casa no le van a embargar porque no pagó porque ese crédito si no lo puede pagar finalmente yo no entiendo lo que pasó chao la tesorería la tesorería